que pertenece al sector cooperativo, además a una cooperativa que como hemos hablado un poco antes prácticamente cubre casi toda la cadena de valor que ahora cada vez queremos potenciar un poco tanto la economía de proximidad como acercar la producción al consumidor final, lo cual es un papel importante. Es un modelo cooperativo que aparte cumple el tener en la catalogación desde el año 2017 de entidad prioritaria a nivel regional. Algo que vamos a, ahora que está aquí el gerente de Urucacil, vamos a primeros de octubre a modificar el real decreto de entidades prioritarias en Castilla y León fundamentalmente en dos líneas, una para intentar apoyar el mayor dimensionamiento de las propias estructuras y por otro lado el facilitar el que se monten entidades prioritarias en el sector lácteo con un menor número de socios debido fundamentalmente a que el tamaño de las explotaciones ha ido creciendo y hay que adaptarse un poco a esa singularidad. Copiso tiene una particularidad muy buena y que prácticamente tiene el 24% de los titulares de los agricultores y ganaderos que son prioritarios a nivel autonómico, lo cual da una importancia notable al cooperativismo de la provincia y a la propia cooperativa. Quiero también aprovechar que el porcino es uno de los sectores estratégicos para esta consejería y que es algo que vamos a seguir potenciando en los próximos años y que incluso todo lo que es esa valorización a nivel de investigación y desarrollo que está haciendo copiso en cuanto a intentar valorizar los purines, emplearlos de fertilizantes para suplir en parte esos problemas que estamos teniendo fundamentalmente con las importaciones de terceros países, sobre todo de aquellas importaciones cercanas a Bielorrusia, Rusia, Ucrania, países que son grandes productores de fertilizantes y dentro de esa línea sí que puedo comentar que lanzaremos un... dentro de las líneas ahora ambientales lanzaremos un programa en el cual tenemos intención de sustituir el 20% del nitrófeno mineral con nitrófeno orgánico, lo cual va a permitir con una ayuda pública que en este caso agricultores y ganaderos socios de la cooperativa tengan la posibilidad ya no solamente de emplear el purín como fertilizante, sino que aparte tengan un apoyo económico de la administración para hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.